Hola, querida gente, ¿qué tal? Bueno, pues aquí a comentar con vosotros aspectos de este rebrotar. La pregunta necesaria es esta, ¿qué me impide cambiar? Claro, esta pregunta tiene sentido si tenemos claro que quiero cambiar, porque si alguna persona dice, pues yo la verdad es que estoy contento como estoy y no necesito cambiar nada. Bueno, pues lo que voy a decir, pues oye, te puede servir, pero no te va a ser muy necesario, porque claro, la cosa es, yo estoy disconforme con esto que me pasa y quiero cambiar, quiero mejorar. Este cambiar tiene cuatro patas, es una mesa que tiene cuatro patas. A ver si me acuerdo, os lo digo bien. Primero, bueno, pues lo primero y sobre todo es por qué quiero cambiar. Si los por qués están fuera de mí, voy a conseguir algo, pero además malo, deficiente, porque en último término son los otros los que me dicen en qué tengo que cambiar. Los por qués tienen que estar dentro. Yo tengo que saber por qué quiero cambiar y eso me tiene que convencer, tiene que ser una cosa que me convenza. Segundo, segunda pata, ¿para qué quiero cambiar? ¿Qué quiero conseguir? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es la meta y qué me va a dar eso a mí de bueno? ¿Eh? La meta tiene que ser algo que yo reconozca como una cosa buena, pero que además a mí me viene, pero que muy bien. Tercera pata, ¿y cómo lo voy a hacer? O sea, ¿tengo los medios a mi alcance para poder cambiar? Recuerdo que había un profesor de psicología social que nos decía que todos aquellos medios para cambiar que dependen de terceros, olvídalos, o sea, yo voy a cambiar cuando mi mujer deje de dar portazos con la puerta. Yo voy a cambiar cuando mi marido me sonría a cada hora. ¿Comprendedis? O sea, como que no. Y cuarta pata, la decisión. No vale con por qué, no vale el para dónde quiero cambiar, qué me va a dar esto. No es suficiente, si tengo los medios a mi alcance para cambiar, si yo no estoy decidido. O estoy decidido o no cambiaré nunca. Bueno, hoy lo dejo aquí. Como veis, hay tela por cortar, ¿eh? Poquito a poquito os iré diciendo cosas, pero ahora unos vídeos para hablar de esto. ¿Qué me impide cambiar? Hasta luego. ¡Un buen día!